Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Silvana y en el video de hoy vamos a hablar de cuáles son las garantías legales que tienen los inmuebles o las edificaciones. Así que, comencemos. Bueno, la garantía de las viviendas está establecida en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Bueno, no solo de las viviendas, sino de las edificaciones en general. Bueno, ahí en la Ley General de Urbanismo y Construcción se establece, señalan los plazos dispuestos para el ejercicio de acciones legales, en el caso de que las viviendas tengan fallas, ¿cierto? O que las estructuras de los inmuebles tengan fallas. El primer vendedor es el primer responsable legal de algún problema, alguna falla que tenga la vivienda. El primer vendedor será responsable por todos los daños y prejuicios que provengan de fallas o defectos en la edificación, sea durante su ejecución o después de terminada. También se pueden repetir acciones legales contra los responsables de las fallas o defectos que hayan originado. En el caso de que la construcción no sea transferida, esta responsabilidad recaerá en el propietario del inmueble respecto de terceros que sufran daños o prejuicios en consecuencia de las fallas o defectos de aquella. Entonces, en caso de que tú sufras un daño, ¿cierto? De algún inmueble aledaño a tu propiedad, también tú puedes ejercer acciones legales. Y, por supuesto, si tú compras una casa y la casa tiene fallas o defectos, también tienes un plazo para poder demandar a la inmobiliaria al cual tú le compraste la vivienda o el inmueble. Diez años todas las fallas o defectos que afecten la estructura soportante del inmueble. Esto a contar desde la fecha de recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales. Son cinco años para el caso de fallas o defectos en los elementos constructivos o en las instalaciones. También a contar desde la fecha de recepción definitiva del inmueble emitido por la Dirección de Obras Municipales. Tenemos una garantía de tres años para fallas o defectos en los elementos de terminaciones o acabados de la obra. Esta sí varía de la fecha de inscripción del inmueble a nombre del propietario en el conservador de bienes raíces. O sea, aquí es distinto porque aquí está hablando de que no es una vivienda necesariamente nueva. Puede ser una vivienda que yo compré usada y sí deben garantizarme que todos los acabados de la obra y los elementos de terminaciones también estén bien. Ya no vayan a tener fallas, por lo menos durante tres años. Puede ser que hayan inmuebles que tengan otro tipo de daño o de falla. Para otros elementos no asimilables a los anteriores tendrán una vigencia de cinco años y está desde la fecha de recepción definitiva del inmueble por la Dirección de Obras Municipales. Hay que indicar que la persona afectada debe iniciar una acción legal en contra de la persona correspondiente, ¿cierto? Y el procedimiento está establecido en el Código de Procedimiento Civil. También puede haber una negociación entre ambas partes para evitar que esta demanda, por ejemplo, llegue a mayores. Bueno, también cuando hay viviendas con subsidio habitacional. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se queda con una boleta de garantía que dura un año. Entonces, desde que está la recepción de obras municipales, recién ahí, tú puedes contar un año para identificar cualquier tipo de falla o defecto. Entonces, en ese plazo tú puedes hacer algo. Posterior a ese año, va a suceder que la boleta va a expirar, ¿cierto? Entonces, se le va a hacer una devolución a la empresa constructora de esta boleta. Por eso es importante que las personas igual van a tener la garantía legal, pero la diferencia es que ellos van a tener que iniciar acciones legales para que sea aplicable la Ley General de Urbanismo y Construcción y estos plazos que indica esta ley. Así que, chiquillos, ya saben, todas las edificaciones tienen una garantía legal. Hay que estar atentos ahí. Hay una diferencia si es que el inmueble es nuevo, ¿cierto? O la construcción es nueva. O a lo mejor si es ya una vivienda usada. Ahí las garantías son diferentes. Y también si tenemos una vivienda con subsidio, también tenemos una garantía de un año, pero adicional a las otras garantías que ofrece la ley. Así que, este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes, suscríbete al canal si te gustó el video. Y nos vemos próximamente. Bye, bye.